Ojo, si viene host, soy quien Voy a actuar, o sea, ya me están avisando todo el mundo, voy a actuar como sorprendido Oh my god Me sorprende Me voy a actuar normal No, no ¿Qué es eso, poker? Confío que le va a salir un 4 No puedo creer Amigo, no esperaba, para nada Muchas gracias Angie por el super host Para nada me avisaron 20.000 personas antes Muchas gracias, 4.000 personas, un montón No sabía que estaba streameando Angie Por las franquicias Y cuando se llaman